Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy os traemos un vídeo muy especial en el que nos vamos a enfrentar en FIFA 21. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y hace un ratito hemos estado jugando a FIFA 21. Vamos a explicaros un poco en qué consiste el vídeo que vais a ver porque ya lo hemos grabado que yo creo que queda muy divertido y es lo siguiente, esto lo hacíamos nosotros a veces por nuestra cuenta y es, entramos a FIFA, jugamos un partido rápido amistoso y sorteamos la liga del equipo que nos va a tocar, sorteamos la liga, si bien esa liga tiene varias categorías, sorteamos la categoría y después sorteamos el equipo. Todo totalmente al azar y da igual que le toque a uno el Bayern de Múnich y a otro un equipo de una estrella, o sea, cogemos y jugamos y ya está, y así es una nueva manera de descubrir jugadores, ¿está bien? Así que nada, sin más tiración, os dejamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a darle y a ver, ¿qué quieres jugar? ¿partido clásico? ¿reglas alternativas? No, yo quiero primero una final de la UEFA Champions League. ¿Sabes qué me gusta? Y que la juegue, pues, Feren Baros. Vale. ¿Sabes? Lo que toque. Eso me gusta. Vale, ¿empezas tú, te parece? Venga. Venga, empezas tú. Vamos. Venga. Obviamente forma real, ¿no? Tal y como estén los equipos en la vida real. Tal cual, o sea, lo que toque. Vale. Venga, ¿le das? ¿Cuántas veces ha dicho? No sé, las que tú quieras. Venga, tres veces. Le da una, ¿vale? Vale. Una. Dos. Resto del mundo, bueno. Bueno, no hay malos equipos, ¿eh? Está muy bien. Vale, te toca. Ah, voy yo con eso. Sí, sí, claro, claro. Uno. Dos. Y tres. Rubán. ¡Uy! Rubán y nada, tío. Vale, me toca. Sí. Uno. Dos. Y tres. La SPA, tío. Sí. Espérate, que voy yo a la Liga Rubana. Espera, serán todos muchísimo mejores, ¿no? Hombre, bueno, sí, suelen serlo, sí. La verdad que sí. Bueno, hay peores también, no me dijo, venga. Venga, voy yo, pues. No hay más Liga, ¿no? O sea, esto es lo que es, ya está. Sí. Uno. Podría ser voluntari. Pero no. ¿Dos? ¿Puede ser el Hermann Dattel? O puede ser el Sexy. Yo soy sexy. ¿Cómo me haces un paso? Sexy, sexy. Pues nada, vamos a poner las alineaciones y a ver qué os traemos por aquí. A ver, a ver, vamos a ver qué hay por aquí. Espera, vamos a dividirlo aquí en directo. A ver qué gente tiene estos equipos. Vale. Yo rojo, yo rojo. Venga, ponte un color distinto. Venga, este va. Venga, va. A ver qué media tenemos, va. Vale. Venga. Vamos a ver. Vale, yo seré unos 67, 68, ¿vale? ¿Cómo han sido en 75, eh? Vale, venga, pues ponemos nuestros onces y ahora los explicamos. Vale. Onces realizados. Y bueno, el mío, la verdad que no es mal once, ¿vale? Podéis ver que tenemos jugadores casi todos de más de 70 de media. Y de hecho tengo un porter 76, o sea, muy buen once. Pero aquí la chicha está en el once de lo que he robado. Sí, pues. Este equipo, que no va por venir como se llama, formará... El Sepsi. Con Nixuli en portería. La de la izquierda para Estefan. Claro, eh. Estefan es el 69 de media. Hombre, ahí no podía jugar otro. Pocahamba. Y por la derecha, por supuesto, no podía ser otro que Belirianidis. Que puede ser una enfermedad, pero no, es un lateral de esto. Sí, sí. Que podía jugar Dimitrov, pero estaba con la flecha para abajo, pues... Yo qué sé, del EARP, está muy bien. Central es 5. Y Mitrea, que hay poca forma, pero Mitrea está con la flecha para arriba. Ahí sí sí sí, sin Morea, pero... El centro del campo es lo mejor de este equipo, con Basvar y Fofana. Sí. Además, mira a Fofana, que cara de criminal tiene. Sí, ahí... Lojo con dos bandas ofensivas, porque en verdad, me habían puesto los trazos y vergüenzas a un MI por aquí, de 54 de media. Qué mal de listo, he dicho, pues, es un marejo, eh. Pero bueno, al final me decanto por esta Fenescu, un jugador muy ofensivo, zurdo, llegada al área, golpeo. Y por la derecha, Golovka, no puede ser otro. Este es más físico, poderío aéreo, no tengo ni idea de quién es. Arriba, jugada Fulo, que podéis ver que es EI, pero puede jugar de arriba. Que podría ser el primer palo. Serido de Safranco. Podéis ver que la banda izquierda, con Stefan, Stefanescu y Safranco, es imperial. La triple S, eh. Y sobre todo, chicos, que va a ser este jugador, Fofana. Llega la final de la UEFA Champions League, que enfrenta a la SPAL contra el SEPSI OSK. Realista, realista total. Hombre, vamos a ver. A ver, yo creo que el objetivo de este SEPSI OSK, además manejado por mí, que evidentemente soy peor, es no salir humillado. Vale. Yo creo que con eso nos conformamos. Además, mi idea era meter siete centrales, pero es que resulta que los centrales a los que menos media tenían del equipo. Claro. Entonces, pues tampoco ha podido ser realista. Mucho toque, mucho toque. Mucho texto. Es que vas y me juegas a la contra, tú. Vale, es que me tocas mucho, entonces es que me guardeces atrás. Pero bueno, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Ajole, ole! ¿Qué es? Estaba haciendo un dominio del SEPSI increíble. Pero es que además de tener equipo mejor, se pone a jugar a la contra. No, a la contra. Lo que pasa es que tú te pegas media hora tocando la bola, pues al final tu equipo se echa arriba. Sí, es un equipo de toque. Es que también... ¡Alberto Palocci! ¡No! ¡Qué entrada! ¡Albín! Increíble, qué entrada. ¡Madre mía! Bueno, profana. Hasta un pase malo le sale bueno. Es un jugador de los que ya no quedan. ¡Oh, cómo ha metido un gol! ¡Oh, fue Jalvin! ¡Palo! ¡Oh, vaya! Este Tomoric este tan bruto te metió un palo, ¿cómo te metió un gol? No, Tomovic es mío, ¿eh? ¡Ay, pero no tengo nada más! No tengo ni idea. ¡Cómo ha metido cuerpo que viene! Muy bien, muy bien ha metido cuerpo, la verdad. ¿De qué te tienes a la lado? Muy bien, muy bien. No sé, pero me ha dejado en un lado. ¡Culo! Claro, el frigo me palo. No, el del palo antes porque... Ya sabemos que las finales de Champions nunca son sencillas. No, no, claro. ¡Uy! ¡Oh! ¡La algerina venía a jugar! ¡Suelo! ¡Oh! ¡Qué portero! ¡Pero ni culí! ¡Qué portero tiene el sepsi, eh! ¡Nartillo y el once no se para tocar el hombro! ¡Estoy a tu parque tocándose el hombro, tú! ¿Qué le duele, dice? ¿Me has hecho la de Ramos o Sala, eh? ¡Sí! ¡Por favor, vamos a dejarla! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aaaaaaah! ¡Bueno, pero qué portero! ¡Pero ese portero! ¡Pero no ha salido este portero! Bueno, esta sí lo ha salido, eh. ¡Nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Tío! ¡Y yo estoy jugando a la Real Cuadrado, eh! ¡Ya te lo he hecho! ¡Yo voy a esperar para hacer mis cambios! Es que... Yo me he hecho ese greco. El sepsi es un equipo como lo era el este, ¿sabes? Sí, sí, tienen cefijos, ¿no? Claro, y luego pues sale lo suyo y compañía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ojo, Fana! ¿Qué pasa? A ver, ya estoy igualado. Sí, vale. ¿Vale? Vamos a dar prerrogad, chicos. Venga. ¡Pagochi! ¡Pagochi! ¡Acelera! ¡Pero Pagochi! ¡Fuelo! ¡No! 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 ¡Noooo! ¡No! ¡En el 97! ¡No, Dios! ¡Marco la espalda! ¡En la final de la Champions League! Los dos goles de pérdidas porque se acabaron al jugador. Recuerda que tienes otro cambio de la prórroga, ¿eh? Ya, pero no, si tenía ya uno, pero es que ya el jugador creo que tiene dos de media, ¿sabes? ¡No, Dios! Y encima agredimos a los jugadores. Pues es un 3-0 imperfecto. De verdad, esto es increíble. Lo que faltaba ahí. ¡No! ¡Pagochi! No, además es que he echado al equipo ganando este cambio, que da igual. He echado al equipo a rival y... Claro, ya había que ir a por el partido. Claro, y ya te expones. Claro. A ver, la verdad que totalmente injusto el resultado, ¿eh? Para lo que se ha visto, ¿eh? Pues sí, porque has hecho un dominio del sepsi brutal. Las estadísticas me lo van con todo, chicos. No, mira, la puedes tener. Puedes tener dominio defensivo, ¿verdad? Claro. Claro. No todo es atacar. Puedes hacer un gran partido defendiendo, que es lo que ha hecho este sepsi. Pues es muy buena, ¿está? No, no. Muy buena. Muy buena, ¿está? Sí, pégale. ¡Bua! ¡Qué equipo! Pome esta jugada entera, ¿eh? Quiero que nuestros suscriptores vean como el sepsi no se rinde. No, muy buena jugada. Y sigue saliendo desde atrás con el balón, ¿eh? La verdad, qué buena jugada. Mis carrileros ya no llegan a cubrir atrás. No, pero sí que es otro. Ah, claro, es verdad. Que tengo dos. Estaba duplicado. ¡Ojo! ¡Pero por ahí! ¡Pero por ahí! No te lo he visto. ¡Oh! ¡Deja de ir! ¡Oh! ¡No! ¡Pelati! No, que se fuera. Que se fuera, que se fuera. Ah, vale, vale. Vamos a ponerla bien. Calma, chicos. A ver, vamos a ponerla bien. Vamos a ponerla, pues yo que sé aquí o qué. Es que no sé, la verdad. Y un buen remate de cabeza, por favor. ¡Ojo! ¡Arte arriba! ¡Ojo, rechazo! ¡Golovka! ¡Pero Golovka! ¡La ha tenido Golovka! ¡La ha tenido en la contra la última! ¡La ha tenido Golovka! ¡La ha tenido Golovka! ¡No Golovka! ¡La ha tenido el día antes en la contra! A ver, era un tío bastante lejano, pero... Pero, ¿es que resulta que era churro? Y yo, pues, ¿qué se hace? ¡No, no, no! ¡Claro! Yo le daba el círculo y digo... A ver, hubiera sido resultado injusto, pero es que el sepsi tiene este estilo de gol. No, no, claro. Es que juegan así, así. Eso les ha llevado a la final de la Champions, no lo vamos a ver. ¡Qué guanada, eh! ¿Quieres revancha o qué? Vale, pues vamos a jugar la revancha y ahora partido clásico normal, ¿vale? Empiezo yo. Así que ahora empiezas tú. Número 3 de nuevo. O si quieres otro. 3. 1, 2, 3. Ojo, pero luego viene el sorteo de abajo de si es Liga Santander o Liga de Marban. Claro. Te toca. Voy yo. 1, 2 y 3. ¡Ojo! Vale, ahora, si la Liga es Marban o si la Liga es Marban o si la Liga es Marban. Veremos. 1, 2 y 3. ¡No! ¡Qué guío! Ahora yo. Nada, tío, y ahora te va a tocar a mí. 1, 2 y 3. ¡Sí! Rabina, tío, rabina. Venga. Es de las ramas. Va, por favor, el español, el de Mallorca, por favor. Lo de la Almería, me veo igual. Venga, va, eh. Tiene Mallorca, que tiene que ir a las fechas para arriba. 1, 2 y 3. Vale, vale, vale. No está mal. Vale, no nos quejaremos. Ahora yo. 1. Ese, ese. 2. Ese también me vale. Y 3. Vale. Bueno. Bueno, vale. Venga, vale. Me gusta la Liga. Venga, háblanos de los 11. Venga. Además tiene los equipajes puestos, eh. Yo me pongo. Me gusta. Vale, pues 11 preparados. Ahora, mucho más conocidos, ya es casualidad. Sí, la verdad que sí. Duro en la segunda división. Yo, la verdad, que he puesto a los que más media tenían. Lo único sorprendente es que entra silla. Que puede jugar de MD. Cosa que yo no sabía, la verdad. Y poco más. Porque es la verdad que, por ejemplo, Moncho está de titular. Pues que tiene muy poca media. Claro. Pero creo que es poco más. He tocado. Y en Alcorcón, pues nada. He hecho algún cambio. He puesto a la lauree a pierna cambiada. Porque los dos laterales tenían. Los dos laterales de lecho. O sea, de los que más media tenían. He metido a Dani Ojeda. Aunque no era de los que más media tenían. Pero es un jugador que no le gusta especialmente. Así que lo he metido. Y Marwal de segundo punta. Por el tercer en Baló. Que es el que más ritmo tiene. Y para el delantero, pues lo necesitamos. Además de Boateng. Recordar el juego. Entramos al Municipal de Santo Domingo. En el que se enfrentan. La agorrupación deportiva de Alcorcón. Y el Girona. Fijaos cómo se pone de local, ¿eh? Hombre, claro. A cara perro. En Town Park. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Cristóforo, niño. Espectacular. ¡Pero qué hace, tío! ¡En balo! Era Cristóforo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? No sé. Igual era Bernardo. Yo creo que era Bernardo. No sé, pero... Sí, era un gran seguro. Pero es que... ¿Pero qué hace? Sí, sí, Bernardo. Pero si estoy andando a despejar, ¿qué hace? Ha sido un poco falta, ¿eh? Es decir... ¿Qué cojo, tío? Juega mejor con el... Con el Pepsi ese. Sexy. Eso es no de las marcas. La verdad. Que no llame. ¿Por qué te tiras la ore? No es excesivamente rabia, ¿no? Ya te he dicho qué cosa es. Tente. ¡Vamooos! Rabin. Ha venido a jugar. ¡Ay! Kylian, ¿eh? Sí. El mismo. Además, igual de bueno el juego. Buena jugada, sí, a probar la derecha, ¿eh? Ya el gusto ahí en el medio y por algo. Hombre. Porque le he visto cualidades va a estar ahí. La busca, la busca. Claro. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Tiene la suerte de poder verlo correr ahí durante nuestra banda de Múltiples. Correcto. Y... Más de una ocasión, ¿eh? Vale, tú. Te dejaré un chupartela con Marwals. ¿Qué quiere decir? Si quieres ganar esas cosas, ¿eh? Además, lo único que va a ver es recortar, ¿eh? Como en la vida real. Falta... No, tío. Pero ya tío. Me estás poniendo de los nervios Con el puto Marwals Te lo juro Me estás sacando de quicio El Marwals Me está arreglando el Marwals de Taragonda Pero estoy bueno Un rato, el de las tijeras macho El recortador Falta... Arbitro Falta... Se me pone Ojo 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 Me estás poniendo muy nerviosa Ojo Por favor estoy hablando de las esperaciones No puedo más Si Mark Te lo juro Lo he deseado No puedo que no haya prórroga No puedo más Si Penalti Por favor Mis hermanos Ah no es el penalti Es el penalti la verdad Vale vale No es que iba a tirar y me han entrado por detrás Pero es que me estaba desesperando te lo juro Ya te daba igual Solo querías que no recortase Te daba igual el penalti Podría que acabara el jugador Por favor quita ese nube de campo Yo me voy a dejar de cortando hasta ya Pero por que? Que me estás amargando la tarde Pero si me ha echado nada Pero estoy fuerte muy nerviosa Si Tio A ver el más igual que quieres De más se está haciendo Hasta que no me tome un gol no voy a parar eh La carga ofensiva de la agrupación deportiva Pero Alcorcón se centra en su número 9 Que bien jugado También se va a jugar sencillo Mark eh Está jugando del tubo eh No Si 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 cambios cambios Pero que haces Malvar que quieres Que una pregunta Está cansado Si Estaba muerto en el suelo eh Si Estaba muy cansado de hecho Pero Pero da igual Si Si Pero Mark Si habías hecho el recorte perfecto Enchufala hijo No La gente del llenona estará contenta de como está jugando este equipo eh No Tio Penales Penales Venga Penales Ya está eh Los calla directamente a la X No 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 Más igual el quinto A la que da igual venga Penales Dale a penales Los calla Ya está venga Listo Venga Venga Pero no mires eh Buah Yo me acuerdo como se tira penaltis Quitamos la Si quita eso De la flecha de arriba Vale No mires eh Yo no miro yo No yo te prometo que no miro Vale yo tampoco Venga va eh Shaki Si Pero Juan Carlos que te he mandado a ir Quinta la flecha Como? De la flecha de arriba Así? Ya está No creo que no se tira No estoy mirando eh No se si No se si esta fuerte Si esta flojo Si esta al lado Hasta al centro Ah es que No se tirarlos todavía No pasa nada No pasa nada Venga va Vamos ahí Vamoooos Lo tiramos 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 Venga va eh La verdad es que no lo tiramos No se otra vez De nuevo no se si esta fuerte Vamoooos Venga va 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 Juan Carlos Si Uy que cojo No se lo tiramos No se lo tiramos No se lo tiramos Alvin 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 Ven Se te para Y la paramos No se lo tiramos No se lo tiramos No se lo tiramos Ese Es que le hubo No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer de verdad y esa ha jugado un pan en caso, como un pan en caso no me lo puedo creer Manche, 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 ay la paga, la he cruzao, claro, yo me he quedado en medio, ay va, he de decir a mi favor, no, he tirado apenas penaltis, no, esta bien, esta bien, ha sido un partido competido, ha sacado Monchula, menos goles de todo no, pero para que saca Monchula, ha no, que hemos empatado uno no, bien, buen partido, bueno pues la verdad que dos partidos bastante competidos Y bastante chulos Y este además en penaltis Muy bien Así que nada chicos, esperemos que os haya gustado el vídeo Si es así, no olvidéis dejarnos un like Una suscripción y todo Y comentarnos lo que os va a parecer En la exhibición de Margoal El partiazo del 9 De la Hada Y nada, nos vemos mañana Con un vídeo nuevo Chao Chao